Compañeros y televidentes de JM Noticias, llegamos hasta aquí, hasta la Galería Popular del Cesar para entrevistar al administrador acerca del inconveniente, los problemas que vienen sucediendo por el hacinamiento de los vendedores ambulantes alrededor de la galería. Esto fue lo que manifestó el administrador. Preocupado se encuentra el administrador de la Galería Popular por el hacinamiento de vendedores ambulantes que se encuentran en este importante centro comercial de la capital del Cesar, ya que genera un impacto visual negativo de este sitio. Esto dijo el administrador. Hoy hay una gran inquietud y una gran sozobra por parte de los copropietarios del principal centro comercial de la Galería Popular, que es el histórico, de que tenemos un hacinamiento de vendedores ambulantes en los espacios públicos. Hoy vemos consecuencias tales que están perjudicando a los mismos comerciantes internos de la galería que han llegado hasta el punto que están cerrando los locales y las ventas han disminuido. Esa grave situación suscita por las siguientes razones. La llegada de más vendedores ambulantes todos los días y los vendedores que están, están adjudicando los espacios que están desocupados a los familiares. Vemos ya a las hermanas, a los hijos, en los poquitos espacios públicos. Y la otra consecuencia es que los que no lo adjudican se expanden aún más el local. Entonces ya tenemos toda la entrada principal del centro comercial de la Galería Popular ocupadas. Y en consecuencia de eso vemos también que tenemos una contaminación visual bárbara que está afectando en su totalidad al centro comercial, la Galería Popular. Lo que se espera es que la administración municipal pueda intervenir en este sitio y poder garantizar a la ciudadanía el espacio público y que estas personas sean reubicadas. En la cámara estuvo José Amarín, se informó para JM Noticias Mister Mendoza. Sigan con más información en estudio.